Para que el poblado de Nusco cuente con una nueva imagen, han comenzado los trabajos de construcción del Arco de Bienvenida a este lugar del municipio de Tecpan de Galeana, obra que se hará gracias a los apoyos económicos que recaudan los miembros de un comité del cual forma parte el señor Jorge Luis Bailón Sánchez, quien contó este lunes que será una construcción vanguardista de acorde a la belleza tropical de la zona. Explicó que al principio planeaban hacer este arco muy cerca de la colonia Reforma, pero ahora decidieron hacerlo 500 metros más adentro, casi en el acceso de la comunidad. Inicialmente presentamos un proyecto, pero posteriormente hubo la necesidad de crear un comité, entonces no soy yo solo, sino somos un comité de cinco personas, cuatro activas, un presidente honorífico, pero en sí es la comunidad con la cual recabamos los fondos para poder llevar a cabo nuestro proyecto, para darle, como dice usted, mejor vista a nuestra comunidad. Oiga, don Luis, ¿y con más o menos cuánto va a ser la inversión que van a aplicar? El proyecto que presentamos inicialmente con 20 mil pesos nos alcanzaba, era un diseño bastante sencillo. Sin embargo, al irse involucrando la comunidad, se fue modificando, de modo que ahora el proyecto que tenemos está arriba de 140 mil pesos. Pero va a quedar más bonito, ¿no? Basta. ¿Tiene alguna maqueta o algo? ¿Hay personas aquí personal que sabe de ese asunto, no? Claro que sí. Estuvo un equipo de dos ingenieros civiles, un arquitecto involucrado en el diseño. De hecho, el diseño que se va a hacer es un diseño secundario, se hizo uno primeramente, pero nos elevaba mucho el costo porque era completo, un arco completo. Exacto. Se decidió cambiar el diseño para bajar el costo, de modo que el que tenemos son dos muros sin la trabe. Va a decir bienvenidos a Nusco, la tierra de María de la O. La capital del mundo. La capital del mundo. Muy bien, pues no sé si gusta hacer algún llamado para... Ajá, ¿para cuándo va a concluir? ¿Algún llamado a todos sus paisanos para que sigan apoyando este tipo de proyectos como los que también está a veces apoyando a la regidora de aquí de su comunidad, Miriam González? Claro que sí, la involucramos. Involucramos a varios personajes, además del comité. Que se pongan con su apoyito, ¿eh? Sí. Y pues aprovechamos para agradecer a todos los que nos apoyaron para llevar a cabo este y comentarles que vamos a seguir haciendo actividades. Cuando inicie ya los Juegos Deportivos, ¿aquí ya más o menos estarán? Esa es la meta. Esa es la meta. Que antes de que se inauguren los Juegos Municipales, ya esté terminado aquí. ¿No solicitaron algún apoyo a la presidencia de Tecpan? Sí, ellos están apoyándonos con una cantidad. Está próximo a hacernos una llamada para entregarnos el recurso. Presidente, Yacir. Sí. Finalmente, algo que use, agregar algún mensaje para la gente de su comunidad. Pues como les digo, el hecho de que vamos a seguir haciendo actividades, porque la meta no nada más es tener este, sino tener el de la otra entrada, la que viene de Siguatanejo. Que digan a que tengan buen viaje. Así es. La imagen de esta obra consiste en tres olas de colores azul y verde agua, de varios metros de altura, con las palabras Bienvenido a Nusco, con letras color plata en mayúsculas, por lo que el entrevistado solicitó a toda la población que se sumen a este proyecto, para cambiar la imagen de su localidad. Con imágenes de Gustavo Miguel Mellín, informó para CN6 Noticias, Alberto Solís Loesa. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.